¿Qué pasa con el encargado? Ya sé, le digo, la documentación no te sirve. No, 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 consultar al encargado fue para distraerme. Entonces yo entré a la oficina, cuando entré a mostrar los papeles, ellos cometieron el acto, que yo obviamente no lo vi en su momento. Mi compañera, que estaba conmigo en ese momento, también estaba atendiendo, tampoco ninguna de las dos se dio cuenta. Bueno, fue un acto así, nos distrajeron a nosotras y robaron un artículo nada más. Hubo un cortocircuito en la luz, estos edificios tienen 34 años más o menos, y la densidad de los cables son muy finitas para la tecnología de lo que uno tiene ahora, que es el televisor y demás cosas. Fue todo muy rápido, 10 minutos y no había más nada. Por suerte, estábamos todos fuera de la casa. Lo único que perdimos fueron nuestras mascotas, que eran parte de nuestra familia. Hay muchos que ven los perritos como mascota. Mi nieto tenía un perrito que lo tenía de los cuatro meses, un pitbull, y murió en el incendio. Los daños en la vivienda son importantes. Sí, casi totales. Del comedor no pudimos nada. Con la incorporación también de las organizaciones campesinas de la región, que son de los sectores también que las están pasando por de más dificultoso, la situación que tiene que ver con esta inflación posterior de evaluación intencional que hizo el gobierno después de haber perdido las elecciones, como instancia de castigar a un pueblo que le ha dicho basta con el voto, y que se ha expresado con niveles elevadísimos, de más pobreza, de más desocupación, y en los sectores agrarios, de mayores campesinos que tienen que dejar de producir. Y eso, por supuesto, que a la larga es el círculo vicioso, que terminan aumentándose cada vez más los precios, etc. En el día de hoy, jornada nacional en la capital y con epicentro acá en la ciudad de La Plata, donde hemos convocado para el día 28 de la semana que viene una marcha muy masiva. Hoy nos acoplamos a la medida de fuerza que tuvimos con los movimientos sociales a nivel nacional, porque se está haciendo a nivel nacional. La idea es, bueno, mostrarnos las necesidades que nosotros venimos teniendo y las cuales nuestras voces no están siendo escuchadas, y que siempre somos el sector al que último a último los ayudan, ¿viste? Y entonces, como vemos, la suba de dólar a nosotros nos ha visto un montón, porque de eso, de hecho, nosotros compramos los insumos que después nosotros utilizamos para producir. Es insostenible porque la mayoría de los compañeros ya están empezando a dejar lugares de producción, ya que no se puede afrontar. Nosotros pagamos un alquiler, pagamos la luz, y se nos hace cada vez más insostenible. Y nuestro producto, la producción que nosotros tenemos, es cada vez más baja. Entonces, más que nada, eso, ¿no? Ya que vemos la posibilidad de repercutir, ¿no? Las ollas populares, que también para nosotros hay muchos merenderos dentro de nuestra quinta que se fueron abriendo en estos últimos tiempos. En este consultorio odontológico, que está ubicado en la calle 473, bis entre 20 y 21, ejercía la profesión Fernando Cuasi. Claro, ¿cuál es el detalle? Que no era odontólogo, que nunca se había recibido, que debía alrededor de 20 materias a través de una denuncia, supuestamente por mala praxis. El colegio de odontólogos comenzó a investigar y notó que no estaba matriculado. Lo conozco desde cuando él... Yo vivo acá, y él, ahora, no sé, yo hace 20 años que estoy acá, ahora 14, 15, que él compró este local. De ahí lo conozco, pero no tengo relación con nada. La relación no es muy buena, así que... No lo critico, nada, es problema de él, pero bueno, es así. Nosotros trabajamos para el Oro Social Ioma, de acá de la provincia, y no... No, están pagando. Y este año de lo que va me han pagado solamente marzo y abril. Imaginate, estoy en una situación insostenible. No solo yo, sino las compañeras que están adentro resistiendo porque no se quieren ir acá hasta que no le paguen los dudados. El tema es que, bueno, pudimos hablar con Pablo de Viasi, el presidente del Ioma, pudimos hablar con el presidente de programas específicos, el señor Vinicio, creo que es. Bueno, recibimos, ante la necesidad de nosotros directa, las respuestas son respuestas técnicas. O sea, no, el quinto piso tiene que depositar a tal lugar, el otro tiene que bajar la... La respuesta burocrática. Claro, exactamente, la política de los edificios, la burocracia. Y bueno, estamos acá, a ver. Es una creciente contaminación de hollín que venimos sufriendo los vecinos de Berizo. Esto viene desde que se instaló la empresa Copetro hace más de 30 años, pero en los últimos meses se acrecentó en las emisiones hasta tal punto de que barríamos y a la hora íbamos a barrer de nuevo y seguíamos juntando palas y palas. Este es el hollín que sale de Copetro y el polo petroquímico de la región que se ubica en Ensenada. Copetro específicamente está en el barrio Campamento de Ensenada. ¿Este hollín viene por aire, se dispara de algún lado? Esto viene por aire, sí. Y sobre todo las emisiones se dan durante la madrugada cuando hay viento norte. Mirá, nosotros somos vecinos que tomamos esta iniciativa porque nos cansamos de respirar carbonilla, nos cansamos de estar barriendo carbonilla, nos empezamos a interiorizar ahora, esta es una lucha bastante larga que recién comienza. Nosotros fuimos creados como escuela secundaria en el año 2012 con 293 alumnos. En ese momento yo fui su primer director titular y teníamos en ese entonces una cobertura de 186 cupos que equivalía al 67% de la población estudiantil de esa entonces. Hoy, año 2019, hemos enviado a Jefatura Distrital como situación de conflicto en dos ocasiones esta problemática. También hemos elevado a Jefatura Distrital la cantidad de alumnos de la matrícula que ha aumentado en nuestra escuela y somos 583 alumnos los que asisten en los dos turnos mañana y tarde en la escuela y seguimos manteniendo el cupo de 186 de cuando fuimos creados. Con lo cual estamos en una dificultad muy seria porque debemos arbitrar el hambre de nuestros chicos. Estudiantes continúa a paso firme con las tareas que tienen que ver con la reconstrucción de su estadio en 1 y 57. En la jornada de hoy llegaron las estructuras de hierro que serán colocadas en los extremos sobre calle 1, en los dos edificios de palcos que servirán para el montaje de la iluminación de este escenario. Con motivo de ello, la avenida 1 en el tramo comprendido entre 54 y 57 permanecerá cerrada al público durante la jornada de hoy permitiendo que se realicen los trabajos correspondientes al movimiento de estas estructuras con una grúa de gran porte que está llevando a cabo la tarea y colocación de estas luminarias del estadio de estudiantes de La Plata. El año pasado sí, hubo una competencia que se llamó el Nacional de Matemática que se realizó en Córdoba y los alumnos aprobados tenían la chance de rendir ahora el pasado 8 y 9 de agosto en la bombonera, un selectivo en el cual los mejores cuatro viajarían a la iberoamericana. El selectivo ya se rindió y yo terminé segundo en el país. ¿Qué puntaje sacaste y qué tipo de ejercicios incluyó esta prueba? Fueron seis problemas que fueron pasando por álgebra combinatoria, geometría y teoría de números y yo realicé cuatro problemas enteros y más de la mitad de los otros dos problemas quedando más o menos con cinco puntos de seis y eso me posicionó segundo en el país. ¿Esperabas esta posibilidad? ¿Sos una persona que gusta de las matemáticas? Me gustan las matemáticas y veía muy lejano esta clasificación no veía mi nivel como suficiente para poder alcanzar al resto de Argentina veía esta prueba como extremadamente complicada pero lo pude lograr, era un objetivo que tenía personal y estoy completamente feliz y ahora voy a viajar a México y voy a dar todo lo que pueda en competencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!